Bares, tabernas y restaurantes de la provincia han comenzado 2014 adaptándose a la normativa europea sobre los envases de aceite. A partir del 28 de febrero no podrán utilizarse las tradicionales aceiteras rellenables y sin recipientes cerrados donde se muestra información relativa al producto, como su origen, caducidad o ingredientes. Y tenemos hasta el día 28 de febrero para cambiar el sistema que han estado utilizando de aceiteras rellenables o bien a monodosis individuales o bien a aceiteras que sean irrellenables. Es decir, que el tapón no se pueda quitar ni volver a rellenar con alguna garrafa o algún sistema similar. Una medida que según los profesionales va a tener un relativo perjuicio para su economía. Hombre, sobre todo va a hacer que sea un poco más caro. Nosotros no sabemos si al final lo llevaremos al consumidor final, creo que no, porque como está la situación tampoco podemos incrementar mucho los precios, así que el gasto lo asumiremos los hosteleros, como viene siendo habitual. Es un perjuicio, aunque no sea gran cosa, pero bueno, una suma de pequeñas cosas al final sí es una gran cosa y sí va a ser un pequeño perjuicio económico. Pues como ven, a partir de ahora cambiaremos este gesto tan habitual por este.